Vamos a escuchar la palabra de Fautino, un ratito antes que se enchate. Gracias, gracias Pepe. Gracias Pepe por darme la oportunidad de darme el micro para por lo menos agradecer a toda mi familia, principalmente primero es a mi señor Cristo que me da esta alegría en compañía de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de mis yernos, de mis sobrinos que están presentes acá, vienen de tan lejos para darme ese amor, ese cariño que me tienen y a mis amigos que están a mi lado. Gracias a la familia, Laura, mi compadre, mi cuñada. Bueno, sacuraron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi cuñada, gracias mi cuñada. ¿Cuál es tu cuñada? Sergio. Ahí está la señora, ¿qué? Sergio. Sergio Cargo. Ahí está, Sergio Cargo. Y sus hijas. Gracias. Gracias, presente, el presente de mi hermano, mis dos hermanas, mis dos hermanitos que están acá, los que me quedan. Gracias, hermano. La familia Olivas, presente acá. Muy agradecido, hijo. Y muy presente a mis amigos de mi barrio. La familia Vía, a Raulito, ahí está Robert, mis amigos, y a todo Richard y a todos mis amigos que están acá. Gracias. A mi compadre, a mi compadre Juan Valverde y a toda la familia Valverde. Y a mi compadre Juan, la familia Cargo, por supuesto que son. Bueno, agradezco mucho a todas mis amistades. Principalmente me voy a dirigir a mi linda esposa, Marcela Cargo Sotelo. Y a mi hija, este pequeño homenaje que me dan a mí. Gracias. Y hola, hijita linda. Te agradezco mucho el amor que me tienes a tu padre. Como dice el Señor, se da en vida, no cuando se muera. Me lo están dando en vida, ese cariño, ese aprecio con todas mis familias. La familia Mendoza, la familia Cargo, la familia Olivas. Gracias. Y mis compadres, mis amigos. Gracias. 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 Jiji. Gracias. Jiji. Gracias. Jiji. Este halago, este halago siempre lo tendré en mi pecho. Pero si el Señor me va a llevar a su lado, siempre estaré con ustedes. Porque mi cuerpo, mi cuerpo dirá. Lo jalas a Pepe. Bueno, yo no lo voy a jalar a nadie. A nadie. Bueno, una vez más agradezco a todo mi gente que está acá. Principalmente a mi esposa, a la familia Mendoza, la familia Oliva, la familia Cargos. Sotelo, Chipano, no hay ni un Chipano acá. Acá es Mendoza. Ahí está. La su jefa, la su jefa. La otra jefa. Bueno, este, buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos esta tarde. Y quiero agradecerle la presencia de todos ustedes, de verdad, de corazón. Gracias. Quiero darle las gracias infinito a mi futuro esposo. Amor. Gracias. Gracias por todo. Gracias por siempre consentirme. Sé que todo lo que tú has hecho por mi padre es porque me hace muy feliz. Quiero agradecer también a mis hijos, mi Brian, Andrea, Lucero, por el amor, por el cariño inmenso que le tienen a mi padre, por apoyarme para poder celebrar este cumpleaños a mi padre. Muchas gracias, hijos. Muchas gracias. También quiero agradecerles infinitamente a mi amigo Chimbombín y Miguel, que se han dado por la música. Amigos, las debo una grande. Tú sabes que siempre van a contar para todo conmigo. Gracias por el cariño que le tienen a mi padre. A mis primas. Quiero agradecer también a mis primos Chipana Carguas, por su cariño que nos han brindado. O sea, mi padre. Muchas gracias, primos. Mi primo Richard Mendoza, Richard Cerón, Pati, a todos, muy agradecidos estoy, de verdad. Solamente, ¿dónde está mi papá? ¡Pá! Ya le agradecido. Uy, no, mi papá está en otro vaso. No, ha ido a sacar la pistola, creo, padre. Tú le has dicho que tu novio... Con confianza, no más, ahí está, ahí está. Su futuro yerno. No, de verdad. Otro hijo que se gana. Sí, muy agradecida estoy contigo, amor. Gracias por todo. Porque sin ti no hubiera podido hacer nada de esto. Gracias. Gracias, papá. Esto es con mucho cariño para ti. Porque sé que te gusta el chuchumequeo. Sé que te gusta. Que eres de la parátula. ¿Qué? Le hice, pues, porque le gusta. Travieso, travieso. Es travieso, chuchumecón, es mi papá. Gracias, de verdad, de todo corazón, a todos ustedes por la presencia, por haberse dado su tiempito y compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias, de verdad, de corazón a todos. Se los agradezco a mis vecinos de Huáscar, mis tíos, mis primas, las familias cargos y a todos, a todas mis hermanas, a la gente de mi barrio, a mis amigas, a todos, a todos, a la gente de Villa, a todos, a todos, a mi prima Chalaca, la de Huáscar, a todos. Gracias. Queremos escuchar la palabra del novio. El novio, ¿qué hable? El novio, ¿qué hable? El novio, a ver, ¿qué dice? Adelante, a ver, adelante. Va a pedir la mano, va a pedir la mano. Adelante a ustedes, dígale, ¿qué le quede a su suegro, para su futuro papá? A ver, a ver, ahora sí. Hola, hola, hola. Como si fuera yo un hijo, un hermano, un tío, un sobrino. Y la verdad, estoy muy agradecido. Y que disfrute sus 79 años y que vengan muchos años más. Gracias. Bueno, he escuchado las palabras de Villerno, un muchacho muy especial, un muchacho muy cariñoso. Y acá lo tenemos mucho, con mucho afecto, mucho cariño. Mira, nosotros, y el que te habla siempre, estimamos a Tuitito, Villerno. Ahí está mi chino, ahí está. Que fije fecha de una vez. Todos, mis llenos los quiero, los amo a todos, por iguales. Porque yo tengo la palabra de Dios, de querer a todos, no solo a uno, a todos. Porque todos somos hermanos. Acá no hay que yo soy fulano, que vengalo, que soy el bacán, no. Todos somos hermanos. Y como hermanos nos tenemos que cuidar, velar y alegrarnos. Una vez más, agradezco una vez más a toda mi familia. A toda mi familia. Sea Mendoza, Olivas, Carvas, Otelo, la familia Olivas. Y gracias. Y gracias a mis lindos amigos que me dan el mayor espíritu. Yo con ellos, todas las mañanas, todos los días, los paramos. Juntos, la familia Villa. Gracias, Robert. Gracias, Raulito. Gracias, Luchito. Gracias, Richard. Mis compadres, mis comadres que están acá presentes. Mis futuros, compadres. Gracias. Mi comadre. Ahí está mi comadre, ahí. Mi sobrino. Gracias, muchachos. Y muy agradecido. Me han dado un día más. Gracias, gracias, gracias. Que fije fecha. ¿Cuándo es el matrimonio? Oye, Fautino. Nos vuelve con el diablo. Señores y señores. Y todos con las manos arriba. Y las manos arriba. Y las manos arriba. Sí. Y las manos arriba. Sigue, sigue, sigue. A ver, a ver, que se paren las chicas. Chicas, a ver, párense, párense. Vamos a bailar, pues. Acompáñenos. A ver, ¿qué importa este hombre? Agárrese la mano. Agárrese. Un, dos, tres. Y venga. Un, dos, tres. Y venga. Un, dos, tres. Y venga. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí. Eso. No juegues con el diablo. El éxito. No juegues con el diablo. No juegues con el diablo. El diablo come candela. No juegues con el diablo. El diablo come candela. Y te puede agarrar. Y te puede agarrar. Y te puede comer. Y te puede comer. Y te lleva pa' aquí. Y te lleva pa' allá. Y te puede comer. ¡Ay! Así, así. Voy a ella, voy a ella. ¡Ay! No juegues con el diablo. No juegues con el diablo. El diablo come candela. No juegues con el diablo. El diablo come candela. Y te puede agarrar. Y te puede agarrar. Y te puede comer. Y te puede comer. Y te lleva pa' aquí. Y te lleva pa' allá. Y te puede comer. ¡Vaya! ¡Vamos, Anero! ¡Duro, duro! ¡No te escucho! ¡Vamos! ¡No te escucho! Un, dos, tres, milica Un, dos, tres, milica Un, dos, tres, milica Un, dos, tres Así Rico No juegue con el diablo Tenés dos éxitos en Copa y Quito Año 1968 Claro No juegue con el diablo No juegue con el diablo El diablo con la candela No juegue con el diablo El diablo con la candela Y te pueden agarrar Y te pueden comer Y te pueden comer Y te quedo pa' ti Y te quedo pa' allá Y te pueden comer Eso Despacito Eso Y un viol Gracias Ay, ay Éxito Señoras y señores Ese disco Ese tema lo grabamos